Y vuelve a contarme esta mañana esa paz que pude darte y coge las cosas de la cama y deja que se apaguen. Las luces del descansillo parpadean con la idea de marcharte pensando en lo mejor. Y ay, no me vuelvas a hablar de la verdad, que no puedo suspirarla en el momento. Y ay, si intento que se quite mi ansiedad y olvidando que el tiempo va muy lento. Y ay, no debo de dañarme al corazón con miradas que incluyen esos gestos. Y ay, la lucha que tú guardas de razón yo la llevo de repuesto. Y de repuesto 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 Y tengo que fallarle a mi intuición por una vez en esta vida Y tengo que decirle a mi dolor que no se quede arriba Tejados que vuelcan de repente En un foso oscuro llenos de paciencia Pensando en lo mejor Y ay, no me vuelvas a hablar de la verdad, que no puedo suspirarla en el momento. Y de repuesto Y si intento que se quite mi ansiedad y olvidando que el tiempo va muy lento Ya no debo de dañarme al corazón Ya no debo de dañarme al corazón con miradas que incluyen esos gestos Y la lucha que tú guardas de razón yo la llevo De repuesto Y de repuesto Y de repuesto Yo guardo mi razón G finished Y de repuesto Y de repuesto